La noche del viernes 19 de abril, todo el equipo Enredate Digital se dio cita en el Casino Live del Valle para disfrutar del tributo al famoso cuarteto de Liverpool, Los Beatles. El grupo Help, que cuenta con una larga trayectoria tocando covers de la mítica banda londinense, deleitó a todos con un amplio repertorio. Abrieron pista con I Wanna Hold Your Hand y All My Loving y saltaron del disco Please Please al de Rubber Soul con la canción What Goes On. El grupo Help se formó allá por los años 90's y algo que caracteriza a esta banda es que personifica a cada uno de los integrantes. John, Ringo, George y el más joven de la banda personifica a Paul. Incluso toca el bajo con la mano izquierda tal como el Paul original. El grupo levantó al público de sus asientos para bailar Roll Over Beethoven y muchos se quedaron de pie para seguir cantando emocionados. El concierto se dividió en tres etapas marcadas por pequeñas pausas para que el grupo pudiera cambiarse de acuerdo a la época. El segundo tiempo estuvo marcado por la psicodelia del disco Sargento Pimienta y terminando con canciones del álbum blanco. ¡Casino Life es toda una experiencia! Este concierto terminó con la maravillosa canción Hey Youth, con un majestuoso coro formado por todos los asistentes que con manos arriba entonaban la canción. No se hizo esperar la petición de otra canción por parte del público, así que la canción definitiva de despedida fue Help. Fue un gran concierto con el grupo Help y una gran noche en Casino Life del Valle. Te invitamos a que nos sigas en Facebook, Enrédate Digital. Y recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 11 de la mañana en Enrédate Digital. ¡Nos vemos pronto!